Hola guapos y guapas, y guapas. Siguiente misión, acertijo de sabiduría. Este es un poquito más complicado que el otro. Sí costó, sí costó. Nos vamos a la terminal de imágenes. Ahora sí, el camino para irse hacia arriba es más lento. No sé por qué salgo por aquí. Bueno, de verdad creo y sostengo que es mejor por el otro lado. Y me podía ver teletransportado, pero soy... Bueno, ya nos fuimos a pata. En este caso, el resultado, o sea, los resultados son diferentes. Lo que vamos a hacer es esto. Este es el de sabiduría. La pista es esta. Entonces tenemos que sumar los dos dígitos, luego restarlos y luego multiplicarlos. Entonces, luego multiplicar la suma. Entonces, 71 más 6 es 77. Anotar acá. 77. La resta sería 65. Y luego multiplicamos los dos resultados, que serían 77 por 75. Y nos da el número que tenemos que poner aquí, 5500. Y ya. Entonces, primero suman los dos, luego los restan y luego multiplican los dos resultados. En el orden que quieran, para obtener el resultado. No es complicado. De hecho, es bastante sencillo. Pero hasta cacharla. Toma tiempo. Veamos que está pasando. Mucho tiempo. ¿Qué es esto? Mission complete. Guapos, guapas. Nos vemos en la siguiente misión. Bye, bye. Bye.